Gracias a las personas que me invitaron, es un placer estar aquí un año más. Ojalá que suceda lo mismo cada año para estar aquí con ustedes. Nosotros sabemos que a usted no le gusta ver tele, pero la nueva serie que sale en Telebundo, ¿cómo? Esa la voy a ver todos los días, todos los días porque es la serie autorizada por nosotros, es donde la gente se va a dar cuenta de la verdadera vida de mi hija, que Dios me la bendiga donde quiera que esté. Y pues es la serie que deben de ver. Hablando de Jenny, sabemos que el lunes Jenny Kajani ganaron la demanda contra los aviones. ¿Ya sabe un poco usted de eso? No, no estoy enterado. No me han dicho a mí nada absolutamente, pero no... Si así sucedió, qué bueno que hayan ganado. ¿Le ganaron a las tres compañías? Sí, no, todavía no. Ahorita ya me tienes con duda porque ya ahorita les voy a dar una llamadita a ver qué hay. También la otra cosa, dicen que ahora en todas las producciones siempre hay problemas, pero están diciendo que no dejan que la familia se mete mucho en la producción. ¿Es cierto o eso es falso? Pues no sé ni de qué producción estás hablando. No, 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 yo no he visto nada de eso, no he visto yo absolutamente nada negativo de parte de los productores ni nada. Yo precisamente voy el día 25, 26 y 27 para Miami y pues allá me voy a dar cuenta de cosas, pero no, nada que yo sepa que haya nada negativo en contra de que quieran ellos participar o que quieran opinar algo. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.